¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso sábado festivo. Hoy es el día de Pilar. Por cierto, felicidades a todas las pilares. Recuerdo hace un año, poco más o menos, que cuando llegaba un día festivo así como este, lo que me dedicaba es a estar tumbado en el sofá. Yo qué sé, veía Netflix o jugaba la Play, porque un médico me diagnosticó una enfermedad y me recomendó no moverme mucho. Le escuché, le hice caso y al final qué me pasó, que estaba cada día peor y cada día peor y cada día peor. Hasta que un buen día decidí escuchar a un buen amigo, a mi querido amigo Alberto Ibáñez, que me dijo que dejase de hablar de mi enfermedad. Decidí hacerle caso y encima empecé a dejar de no escuchar a mi cerebro. Porque mi cerebro me decía, no te muevas, túmbate. Y dije, pero ¿para qué sigo hablando de mi enfermedad? Si al final lo que digo es lo que decimos siempre, si lo de lo que te enfocamos lo atraes. Si te enfocas en la enfermedad, atraes la enfermedad. Si te enfocas en la pobreza, atraes la pobreza. Enfócate al contrario y quita unas dos palabras que decimos muy a menudo y que son realmente demoledoras. Quítate de encima las palabras, no puedo. El día que consigas quitarte esas palabras de encima, te encontrarás paso a paso mejor, cada día mejor. A día de hoy, después de un año de dejar de escuchar a mi cerebro y de escuchar más a Alberto, consigo andar todos los días y consigo disfrutar de esto. Que esto sí es una maravilla. No digo que ver Netflix sea malo, pero digo yo que ver esto todas las mañanas es una auténtica gozada. Realmente todos podemos conseguir lo que deseamos. Gracias Alberto, gracias a toda la gente, gracias a toda esa gente que está ahí, internet, poniendo esos vídeos que me motivan. De verdad, gracias Lain, STV, muchísimas gracias, gracias, gracias. Vamos a por la versión mejor, porque en este año ya me he quitado 10 kilos de encima. Bye, 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 ser felices familia, cambiar esos hábitos.